...y tratar de mantener los equipos, las divisiones por cercanía, entiendes, ya tú lo has visto, por ejemplo, nosotros que estamos en la división oeste, pues estaríamos juntos con todos los equipos que están en California, sean los Dodgers, sean Los Ángeles, Oakland, San Francisco, Houston y Texas, y así por el estilo, que al final del día mucha gente siempre piensa que así es que deberían de ser las divisiones, porque así hace más fácil la viajadera, y creo que eso es lo que ellos están tratando de hacer para controlar todo eso, pero sí se ha hablado de eso y también se está mencionando que es algo que es cuestión de tiempo, que es eliminar el vaticador designado, el piche, y utilizar el vaticador designado en ambas ligas, yo creo que eso ya como quiera es cuestión de tiempo, ¿no entiendes? Porque ya la liga, por ejemplo, es MLB, ya los árbitros no son como antes, que había un grupo de árbitros que en Amampa ya arbitraba en la liga nacional y otro arbitraba en la liga americana, ahora todos son de MLB, y eso va a llegar en un momento, porque ya la gente se está cansando de ver un piche bateando, ponchándose, haciendo unos swings locos, ahí, ¿no entiendes? El juego ha cambiado mucho y ya, aunque ya ese tipo de estrategias que se utilizaban antes, ya casi ni se ven, entonces, como quiera, el lanzador a lo mejor en un futuro lo van a quitar y si se arreglan ese tipo, las divisiones que se está hablando de eso, pues sí, yo creo que eso va a cambiar. Es evidente que si están tratando de controlar la viajadera del AIDA y llevar gente de un estado a otro, 40, 50 gente para aquí y para allá, pues es lo mejor, que no estemos viajando desde Seattle para acá, para Tampa, desde Tampa para California, pero aún así no hay nada concreto, pero sí, eso más o menos son las ideas que hay en la mesa. Pregunta un amigo ahí, Manny, que si tú crees que esta pandemia podría afectar la selección de julio 2. Sí, bueno, la afectó ya en Dominicana. Obviamente he leído que lo movieron y se está hablando de enero, pero lo único que afecta es obviamente la fecha, pero la mayoría de los jugadores, los scouts y los equipos saben quiénes son y muchos de ellos ya tienen acuerdo, así que eso es nada más mover la fecha y lo que afecta es que tú sabes que el que iba a recibir su dinerito en julio ahora va a tener que esperar a enero, pero eso ahí está, porque eso inclusive está afectando el draft de aquí, que está en las negociaciones, el draft de aquí de Estados Unidos, que es usualmente ahora en junio. Todo se va a ver afectado. La vida cambió 9-11, el septiembre 11 de 2001 y esto, el coronavirus, el coronavirus ya ha cambiado la vida totalmente. Esto ha cambiado no solamente la vida, la manera de pensar de la gente, va a haber un antes y un después de este virus, del coronavirus, o sea, se ha cambiado, bueno, a mí particularmente, María, yo tenía más de 25 años que no me lavaba el pelo en mi casa, o sea, ya tengo tres semanas lavando el pelo en mi casa, se puede anunciar muchas cosas. Mira, ahí hay un chingoso que tiene rato preguntando que si tú eres amigo de Fernando Tati. Claro, nosotros somos excelentes amigos, yo soy amigo de Tati porque esto no es personal, esto es cuestión de negocios. Fernando, yo fui coach de Fernando en Montreal, en el 2002, 2003, o sea, yo conozco a Fernando hace muchísimo tiempo. Yo soy amigo de Lino también y yo soy amigo también de Offerman y yo soy amigo de Mike Guerrero y yo soy amigo de Mike Rizzo, el gerente general de los nacionales que me despidió y soy excelente amigo de Mark Shapiro y de Chris allá en Cleveland, que también me dejaron libre. Esto no es cuestión de, esto no es personal, esto es un negocio y uno no puede tomarlo personal. Fernando y yo no hemos visto después de lo que pasó y no hemos saludado y no hemos hablado con respecto. Bueno, tú estabas ahí porque fue la, nos vimos la noche del libro de Pedro Martínez, o sea que la gente, tú sabes que no se, no se está llevando de eso, no es personal, es negocios. Bueno, tú viste esa última pregunta que hicieron ahí un tal Edwin, que si Fernando Tati vuelve con los estrellistas, el señor está explicando que esto no es cuestión personal. La gente le gusta un ching, el ching, ¿ve? Bueno, es que tú sabes que a la gente le encanta eso, pero no, que pueda regresar, sí, puede regresar. Lo que pasa es que sería incoherente, tú sabes que regresar a este año, porque nosotros acabamos de tomar esa decisión como equipo el año pasado. Entonces, si ahora salimos con que, ah, cambiamos de mente. Bueno, y entonces, ¿qué estaban haciendo ustedes del año pasado? Pero nosotros, como directiva de la Estrella Oriental, siempre vamos a estar agradecidos de lo que hizo Fernando y de lo que él es en San Pedro de Macorís, pero también nosotros tenemos un compromiso y el compromiso es que ya de ahora en adelante, no importa el que sea, ya nosotros ya ganamos un campeonato en San Pedro y perder no va a ser tolerado. O sea, no es solamente, no importa el apellido que tú tengas o lo que tú hayas hecho, el próximo que le toque, si está 5 y 15 también puede correr la misma suerte, porque ya nosotros no vamos a estar tolerando eso. No, definitivamente. Manny, la pelota de invierno. Mucha gente comienza a especular que si no va a comenzar a tiempo, que si lo van a comenzar un poco más tarde. ¿Qué has oído tú? ¿Se maneja la situación de que sea en octubre como normalmente es? Tenemos algo a nuestro favor y es que tenemos tiempo. Lo que, tú sabes, no como aquí en la MLB, que ya se perdió completamente un mes y pico de pelota. Pero en República Dominicana, nosotros no comenzamos hasta octubre la temporada. Entonces tenemos tiempo. Nosotros todavía podemos chequear en par de meses dónde está la pandemia, qué daño ha causado allá y qué podemos hacer. Yo sé que la Liga Dominicana y nosotros como directivos de los equipos estamos haciendo plan A, plan B, plan C, D, hasta la Z. Estamos llegando, ¿tú entiendes? Porque el primer plan es que se juegue la temporada normal. Pues se juegue, tú sabes, la temporada completa con su round robin, final y todo eso. Pero si la pandemia no cede o si afecta más de la cuenta, quizás hay que prepararse si hay que recortar la temporada. ¿Tú entiendes? La cantidad de juegos, comenzarla más tarde para dar más tiempo o algo así. Pero pelotas sí va a haber porque a menos yo, todo pasa y esto va a pasar. Y yo no estoy anticipando, tú sabes, lo peor de que esto se ponga tan mal que no juguemos pelota en Dominicana. Y sí vamos a jugar pelota, todos los equipos están trabajando, normal. Y lo único es que hay que monitorear la situación mes tras mes. Hay mucha gente que comenta, Manny, que a los jugadores de Grandes Ligas les convendría jugar en la pelota de invierno por el poco tiempo que van a jugar en las Grandes Ligas, porque todavía no se sabe realmente cuándo comienza. Sí, tú sabes que mucha gente ha comentado eso y en realidad la pelota de nosotros saldría ganando, pero no es esencialmente por los jugadores élite de Grandes Ligas. Porque los jugadores élite de Grandes Ligas, los equipos tratan de proteger su inversión para el año siguiente, no es para este año. Entonces, un jugador estrella dominicano de Grandes Ligas, si juega la temporada de los 80 juegos, y el equipo de Grandes Ligas, como quiera, quiere proteger su información hacia su inversión para el año que viene, pues no lo va a dejar participar. O el mismo jugador quizá no necesite participar. Hay jugadores que son estrellas, que son tipos que están metidos en edad, que en realidad no necesitan participar en la Liga de Invierno, aunque no se jueguen 162 partidos. Donde nosotros vamos a sacar beneficio son en esos jugadores jóvenes que quizás necesiten más repeticiones, jugar muchos de los que están en la frontera entre AAA y Grandes Ligas, que no se pasan el año entero en Grandes Ligas, y que a las organizaciones les gustaría que ellos jugaran. Los prospectos, que en el pasado la fatiga extrema era utilizada para no dejarlo participar, pues ahora los equipos quieren que esos muchachos tengan los 500 turnos. No lo van a tener en la Liga Invernal, pero es mejor tener 100 que no tomar ningún turno. A menos que ellos no armen su liga en Arizona como siempre lo hacen y la llenen de sus prospectos, ellos van a necesitar que los muchachos jueguen, que lancen, que jueguen en el terreno. Entonces yo creo que nosotros vamos a tener suficiente material de dónde escoger. Pero que la gente no se haga la ilusión, porque creo que es una ilusión, de que porque no se juegue 162 juegos en Grandes Ligas, tú vas a estar viendo los jugadores titulares de nosotros jugando pelota invernal el año entero, porque en realidad eso me parece que no es factible, no va a pasar. Los equipos protegen sus inversiones para el año siguiente. Entonces yo no quisiera que si un jugador que es mi mayor inversión en el equipo y que está tratando de, estoy tratando de ganar el año que viene en Grandes Ligas, se lesione en la Liga Invernal Dominicana y entonces yo lo pierda para el 2021. Entonces yo estoy siendo realista, esa es la realidad de la Liga. Ojalá y juegue todo el mundo, pero no nos ilusionemos con que todos van a participar. Hablando del 2021, Manny, el Clásico Mundial de Béisbol 2021, marzo. ¿Está Manny involucrado en lo que es armar el equipo de la República Americana? ¿Y quién piensa tú no debe fallar en ese equipo? Yo no estoy involucrado en nada de eso. Y no tengo interés tampoco, entiendes. No por nada, sino porque eso fue algo que yo hice en el 2006, ya hace 14 años de eso. Inclusive, Moisés Aló, quien ha sido el mejor gerente general, probablemente allá en el invierno y su actuación con el Clásico Mundial jugó para mí. Entonces tú sabes, hace tiempo ya de eso. Y ha sido el reconocimiento más grande que yo he recibido de mi país. Poder ser el dirigente del primer Clásico Mundial con todas esas superestrellas y jugadores, muchos de ellos que van a estar en el Salón de la Fama. Pero ya yo no tengo ese interés. Y es bueno que los otros muchachos de hoy en día tengan esa experiencia. Nosotros tenemos suficientes jugadores, coaches de grandes ligas y otros, tú sabes, coches que están en la Liga Menor y que están allá en la Liga Invernal, que tienen capacidad para eso y que deberían también tener esa experiencia. Ya yo la tuve. Yo voy a ser el fanático número uno del equipo dominicano. Y en lo que, ¿quién no debe faltar? Faltar, tú sabes, nosotros tenemos material. Que si cinco o seis de los superestrellas dicen que no van a jugar, el equipo sigue como si no ha pasado nada. Sigue como si no lo hacen. Sí, tú lo sabes, porque tú oyes a la gente hablando de quiénes van a jugar posición por posición y lo que ellos dejan fuera son tipos que también pudieran ser regulares en ese mismo equipo. O sea, cuando tú estás hablando de Machado y tú estás hablando de Ramírez y tú hablas de Cano y hablas de Ketel Martes y hablas de Fernando Tati III y entonces hablas de Gina Segura. O sea, tú estás hablando de un doble infil, Carita en tercera junto con Machado. Entonces tú estás hablando de dos infilters que a cualquiera que tú pongas con los ojos cerrados nadie se puede quejar. Y igualito en el outfield. Entonces ahora mismo tú sabes, los muchachos que son más populares allá, que me imagino que sí, que le encantaría jugar y que deberían estar, son muchachos como Soto y como Fernando Tati III, que son muchachos que tienen chance de ser élite en la MLB y serían de... Para dormir en el outfield podría estar también. También. Y es otro jugador que juega en el infil y que puede batir a decir nada. O sea, a nosotros nos sobran los jugadores, pero tú sabes que casi siempre pasa que no todos, no todos pueden participar. Y eso ha pasado. O sea, inclusive el año que nosotros dirigimos en el Clásico Mundial, nos jugaron todos, por H o por R, tú sabes. Vladimir tuvo un accidente, unos familiares de él tuvieron un accidente, hubo muertes, no pudo participar. Pedro tenía la lesión del pie. Manny no jugó. Hubieron muchísimo también que se negaron, porque en el primer Clásico mucha gente no creía en eso y pensaba que era una chelcha, un relajo. E inclusive Stanley Javier y Fernando Ravelo y mi persona, nosotros cogimos mucha lucha para armar ese equipo, porque los jugadores de posición todos estaban dispuestos a participar, pero para conseguir 13 lanzadores, que era el mínimo que necesitaba la MLB, nosotros tuvimos que dar muchas vueltas. E inclusive, si no es por uno de los coaches de los filles de Filadelfia, que tú conoces, Ramón Gaspar Henderson, que tuvo que hablar con un par de los muchachos jóvenes de Filadelfia y explicarle y decirle, oye, tú no vas a ser el equipo de Grandes Ligas, tú deberías de ir al Clásico. Tú sabes, el caso fue Robinson Tejeda, y me parece que Brito, el lanzador zurdo, muchachos que entraron de último al Clásico, porque no conseguíamos 13 lanzadores, porque muchísimos se negaron, porque no lo estaban tomando tan en serio. Ahora todo el mundo, ya después que vio que la cosa fue chévere y funcionó, ahora sobran, pero en ese tiempo no, y fue difícil, fue difícil. Muchos jugadores se quitaron un día, dos días antes, y fueron noches difíciles para Stanley Javier, para Fernando Ravelo, y para mí, que éramos los que estábamos conformando ese equipo en ese entonces. De hecho, fue tan difícil que al siguiente Clásico, hicimos el ridículo del mundo perdiendo frente a Holanda, cuando don Felipe Rojas saló formada ayer, acuérdate, porque nadie quería ir a ese Clásico, nadie quería ir. Sí, y también la gente a veces no entiende que... El Clásico Mundial puede ser dos juegos, como le pasó esa vez a República Dominicana, como pueden ser siete, como pueden ser ocho, pero es una serie corta, donde en realidad tú necesitas que los jugadores estén en plenitud de forma, los jugadores apropiados, aquí no hay tiempo para estar esperando que fulano falle veinte y pico de turno, para que coja la forma, porque cuando viene a ver te quedas fuera. Entonces, a veces el mejor talento no gana, tú sabes, el Clásico, por ejemplo, en el primer Clásico Mundial, el equipo que nosotros llevamos, el equipo que tuvo mejor récord en el Clásico Mundial fue Corea, y no ganó, porque Corea nada más solo perdió ese juego de la semifinal, y el segundo equipo con mejor récord fue República Dominicana, que nada más perdió dos partidos, el partido contra Puerto Rico y ese último contra Cuba, pero Japón perdió más que nosotros y perdió más que Corea y terminó siendo campeón. Entonces, eso al siguiente año, lo que pasó con Don Felipe, que tú sabes, siendo él el ídolo de todos nosotros, me molestó muchísimo, porque tú entiendes, es el más grande de todos nosotros que hemos dirigido en República Dominicana y uno quería ver una mejor actuación, pero un juego de pelota lo gana cualquiera. ¿Y qué pasó? Vino el equipo de Netherlands y nos sacó en primera ronda y fue algo penoso, pero en realidad, ahora ya los muchachos todos están bien entusiasmados para eso, lo de 2013 fue grandioso para el béisbol, para la República Dominicana y ellos tienen las pilas puestas todo para romper el brazo, como decimos. Así mismo, Hermani, tú has sido manager de grandes ligas, de un clásico, ejecutivos de oficina, ¿qué te gusta más? Si te pusieran a elegir ahora mismo, ¿qué te gustaría hacer? A mí me gusta dirigir, a mí me gusta dirigir, dirigir es lo que me apasiona, dirigir conlleva a la preparación y a la competencia que tú tienes con el que estás de aquel lado, cómo te vas a preparar, y también dirigir conlleva con interactuar directamente con los jugadores, no es un trabajo fácil, todo el mundo sabe que dirigir no es fácil porque cuando tú estás dirigiendo simplemente puedes mantener contento a los nueve o diez que están jugando, vosotros que no están jugando hay una parte que no importa, ellos no lo entienden, el ser humano es así, no va a estar contento, entonces el arte de dirigir es poder manejar personalidades, hay gente que la maneja todo el tiempo muerto de risa y llevándose bien con todo el mundo, y hay otra gente que la maneja, tú sabes, con otro tipo de carácter y quizás mucha gente piensa que no es el apropiado, pero es el que te funcione a ti. A mí me gusta dirigir, Adelaida, yo en Dominicana trabajo en la gerencia porque es la otra parte del juego que yo no había hecho y que quería hacer para aprenderla y para tener eso en el pedigree mío o en el currículum, como decimos nosotros, por si más adelante en mi carrera alguien necesita un asistente, tú sabes, de gerente o algo así, que es lo que yo haría porque mi meta no es el gerente general en Grandes Ligas, yo no puedo hacer eso, yo lo admito y no lo quiero hacer tampoco, pero en Dominicana ya yo dirigí, yo no necesito estar dirigiendo y me encanta lo de la gerencia porque eres responsable de formar un equipo de trabajo arriba y un equipo de trabajo abajo y pues el día a día es una responsabilidad, tú sabes, enorme y es algo que yo no había hecho y lo estoy disfrutando eso, pero si tú me das a escoger aquí en Estados Unidos, yo prefiero estar en el terreno de juego. Ya. Tú eres una leyenda, y contigo es maravilloso conversar porque tú sabes hablar de todo. Vamos a hablar un poquitito de tu vida personal ahora. ¿Cuál es la comida preferida de Maniacta? Mira, la comida preferida mía no es una comida común y corriente, la comida especial que me hace mi mamá es relleno de repollos, que en Dominicana le dicen niño envuelto. Niño envuelto. No me gusta ese nombre para nada, ni que niño envuelto, no me gusta. Nosotros le decimos relleno de repollos, mi mamá es tremenda haciéndolo y cualquier cosa buena, si es mi cumpleaños, si se ganó un campeonato, si algo especial, pues mi mamá me lo hace. Dice mi tía que don Plín. No, tía, don Plín no es la comida preferida mía. A mí me encanta el don Plín, tía, pero usted sabe que nosotros somos árabes y el relleno de repollos es una comida libanesa. Y entonces, mi mamá, que lo que es, no es libanesa, el que tiene la sangre de los saltos, mi papá, me hace los rellenos de repollos. Esa es mi comida principal. Pero yo soy loco con un arroz con habichuelas también. A mí un arroz con habichuelas y el pollo y todo eso. Tú sabes, yo le meto. Me gusta comer.